Fue la carnaval para el argentino, así, así, faltando, faltando Que viva la vida, vida de soltero, que viva la vida, vida de soltero Tengo tantas negras y a todas las quiero, tengo tantas negras y a todas las quiero Dices que me quieres pero estás con otras, dices que me quieres pero estás con otras Pero estás con otras, no has dicho tus cosas Pero estás con otras, no has dicho tus cosas Esta mi morena, pura tentación, esta mi morena, pura tentación Se mete a mi cama, causa sensación, se mete a mi cama, causa sensación Me meto a tu cama, ya nada que hacer Me meto a tu cama, ya nada que hacer Ni con la diagra lo haces renacer Ni con la diagra lo haces renacer Este carnaval para el amanecer Este carnaval para el amanecer De diagra y las pitadas hacen enloquecer De diagra y las pitadas hacen enloquecer Estos carnavales, bien las pasaremos Y en mis sueños, con tu hermana las conviremos En el carnaval no vale quejarse En el carnaval no vale quejarse Hay que usar pantera pa' no embarazarse Hay que usar pantera pa' no embarazarse En cuestión de amor estoy apasionada En cuestión de amor estoy apasionada Pero con mi llanto ya no pasa nada Pero con mi llanto ya no pasa nada Yo siempre juré quererte y amarte Yo siempre juré quererte y amarte Y tu traicionera vienes con tu amante Y tu traicionera vienes con tu amante Hoy te vi de estudo cuando hacía así Hoy te vi de estudo cuando hacía así Mirando de frente parece al hombril Mirando de frente parece al hombril Este carnaval para el amanecer Este carnaval para el amanecer De fiesta y las chicas hacen enloquecer De fiesta y las chicas hacen enloquecer Dices que me quieres, pero estás con otra ¡Oh no! Esta chica vive, vive en el altillo Esta chica vive, vive en el altillo Soñando que cante algún pajarillo Soñando que cante algún pajarillo Vivir a tu lado ha sido un fracaso Vivir a tu lado ha sido un fracaso Porque tu canario ya no te hace caso Porque tu canario ya no te hace caso La María Eugenia es la capitana La María Eugenia es la capitana Mesa a tus chicas, vivo en la macuana Mesa a tus chicas, vivo en la macuana Este jovencito dice ser maduro Este jovencito dice ser maduro